Jesús promete derramar abundantes bendiciones y con una generosidad verdadera a quien honre su divino corazón. Santa María Margarita de Alacoc en sus escritos insiste una y otra vez en el deseo ardiente que tiene Jesús en derramar abundantes bendiciones con una generosidad grande a quien honre su divino corazón. 12 promesas que nuestro Señor Jesús le dice a sus devotos. Daré a las almas devotas todas las gracias necesarias para su estado de vida. Los deberes de nuestra vida diaria son numerosas y a menudo bastante difíciles. Dios nos concede en respuesta a la oración y a la recepción frecuente de los sacramentos todas las gracias necesarias para nuestro estado de vida. Voy a establecer la paz en sus hogares. La paz es la tranquilidad del orden, la serenidad de la mente, con sencillez de corazón es el vínculo de la caridad. Voy a consolarlos en todas sus aflicciones. El deseo de consolar a los tristes es la marca de un corazón noble y amable. Voy a ser refugio seguro en la vida y sobre todo en la hora de la muerte. En su corazón podemos encontrar protección, fuerza en nuestra fragilidad, la perseverancia en nuestra inconstancia, refugio seguro en los peligros, fatigas de la vida y en la hora de nuestra muerte. Voy a conceder abundantes bendiciones sobre todo a sus empresas temporales y espirituales. Dios es amor. Él está dispuesto a dar a sus hijos abundantes bendiciones temporales siempre que no pongan en peligro nuestros intereses eternos. Los pecadores encontrarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. La redención es el drama inmortal de la misericordia de Dios y nuestro divino redentor es la misericordia de Dios encarnado. Las almas tibias se harán fervorosas. El único remedio para la tibieza es la devoción al sagrado corazón que vino a traer fuego sobre la tierra para inspirar a los corazones fríos y tibios con un nuevo temor y el amor de Dios. Las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección. La mayor perfección es la recompensa que Jesús otorga a los devotos fervientes de su divino corazón. Esta devoción tiene como su fruto especial transformarnos en gran semejanza a nuestro Señor. Bendeciré a cada lugar en el que se exponga y se venere una imagen de mi sagrado corazón. Daré a los sacerdotes y a todos aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de tocar los corazones más endurecidos. Los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón y nunca serán borrados. A los que comulguen el primer viernes de cada mes durante nueve meses consecutivos les concederé la gracia de la perseverancia final. La perseverancia final es un don gratuito de la bondad de Dios y no puede ser merecido como un derecho adquirido por cualquier acto individual que hagamos. Que el sagrado corazón de Jesús guíe y acompañe cada una de nuestras acciones.